El asentamiento de Puerto Morales es el más nuevo, tiene dos meses y medio y cuenta con 220 personas cabezas de familia, muchos de ellos instalados con sus hijos y esposas. Llegar aquí no es nada fácil, la travesía comienza en Cobija. Nuestro primer destino es Santa Rosa, un municipio hasta hace poco habitado más por brasileños que por bolivianos. El lugar es casi un pueblo fantasma y en época de lluvia es poco accesible para un vehículo común y corriente, pero seguimos. Este es el ingreso al asentamiento Bernardino de Racua, estamos solamente a 15 kilómetros del lugar, el camino fue abierto recientemente, pero cuando llueve nadie puede ingresar. Hasta aquí hicimos 240 kilómetros por caminos de tierra en un viaje que duró 6 horas desde Cobija. La lluvia empeora todo, pero decidimos recorrer 50 kilómetros más para llegar a Puerto Morales. Después de una hora y 10 minutos llegamos a la zona. A primera vista sorprende la construcción de casas de madera y techo de Calamina. A pesar de la apariencia está todo planificado y sus habitantes, la mayoría de Cochabamba, son amables y predispuestos a contarnos sus experiencias. ¿Cuántos años tienes? Trece. ¿Tienes tu hijito? Sí. ¿Te has venido con tu marido también? No, solo, no. ¿Y qué te han dado aquí? Viveres, después lotes. Tengo mi lote, ya estoy haciendo mi casa igual. Y todos estamos trabajando por comunidades. Puerto Morales está dividido en siete comunidades. Todos trabajan para todos y lo primero que hicieron fue chaquear para instalar sus viviendas. Aquí el trabajo está claramente definido entre hombres y mujeres. Nos dedicamos a cocinar y en la mañana y en el día y en la noche los hombres trabajan. Los alimentos los entrega el gobierno. Arroz, aceite, avena, leche en polvo, sardina, charque, harina y verduras, entre otros. La dotación llega cada dos semanas y cuando el camino no lo permite, no queda otra que amarrarse el pantalón y comer castañas, pues la comida llega en mal estado. A veces no llega. A veces llega así podrido. Así nos repartimos. Pero a veces no tenemos. Algunos días también estamos con verduras y poquito nos da a las comunidades. Todos dicen que fue difícil acostumbrarse y que muchos se fueron, pero Catalina y Flavio piensan distinto. Me tenía que ir, pero no me he ido porque tenía que estar aquí también, permanecer, porque aquí es permanecer hasta el último, no venir e irse. Me extrañaba. Todo parecía, este, arroz, mosquitos, todo eso, pero ahora no, ya me estoy acostumbrando. Ambos son de Cochabamba y ambos sueñan con mejores días y una propiedad, aunque sea comunitaria. La esperanza que tengo aquí es de buscar tierra, trabajar, buscar una vida mejor, porque en allá medio que ya no hay futuro. Solamente de trabajar o de empleada, ayudando a la gente, así trabajaba, entonces no tenía dónde caer, por eso está aquí. En la zona no hay mucho por ver, pero llama la atención la organización. El lugar poco a poco se va convirtiendo en un pueblito. La escuela está terminada. Los pupitres, las sillas, poco a poco se van haciendo. Incluso lo que se ha colocado allá es la campana para llamar a los chicos que dicen el próximo año pasarán clases en este lugar. La posta sanitaria también está terminada y con equipamiento básico, pero hace falta un médico. Entre los problemas apremiantes también está la falta de caminos adecuados. Que nos promuevan mejoramiento de camino, de zipliado. Cuando llueve, el camino se hace intransitable. Las casas son pequeñas y prácticamente ocupadas con ropa y propaganda política. No tienen casi nada. A pesar de ello, son mejores en infraestructura que muchas existentes en la zona. El lugar tiene luz de noche gracias a dos generadores y dicen que pronto terminarán de instalar su tanque de agua. Incluso las calles están siendo abiertas y, según sus habitantes, en un año superará en población a Santa Rosa. Aquí, un domingo, feriado o cualquier día de semana es igual. Los habitantes solo saben que el trabajo comienza con el día y termina con la noche. Por ahora, nadie se queja. Tendrán terrenos asignados de 600 metros cuadrados y su chaco, con media hectárea de yuca, maíz, arroz, plátano y hortalizas. Este es el asentamiento humano y de distribución de tierras Puerto Morales. La vida aquí transcurre entre la tranquilidad y el arduo trabajo. Con las imágenes de Iván Fernández, Diego Viamonte en el informe.